qué es lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo miren la que hicimos ahora vaquenla hicimos una ahora otra más de corazones por los rojos la otra fue rosada ahora tal hicimos rojo ustedes saben mi gente popito amarrándole el nilo ahí tranquilo o dale a una que andan por ahí ustedes saben cómo es la cosa vamos a ver qué es lo que es gente para arriba la verdad de la planta como si no le falta cola le pesa verdad demasiado la cola mi gente vamos a tener que arreglar la cola porque le pesa pila mi gente bueno mi gente como pueden ver volamos la planta y hay una ahí mismo y una vez que vamos a tratar de las reales como a ver qué es lo que el papel enreda de una vez vamos a ver si es verdad lo que hace popi como de mi gente suscríbase dejen su like comentan los vídeos compartanlo con sus amigos redes sociales lajeando haciendo guiso no bulto mover que se nos pega si no la llevamos qué es lo que están enreda de ellas cuidado si se queman la cabeza no la queme popi ni trata de que no te la quemen tampoco lajeando mi gente está nubladísimo quiere como llover vamos lajeando mi gente vamos a ver qué es lo que hay eso ahí esa la vuelta popi se soldaron soldaron loco soldaron mi gente yo creo que ahora sí vamos ahora si estamos lajeando mi gente cuidado que se van para quedar por allí eso es tranquilo 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 vete buscala vete buscala vete buscala corre bueno mi gente aquí traen la planta donde la traen no bulto la traen la planta para que vamos a que fue lo que nos llevamos déjame ver enséñenme la que hay una cuanta más en el aire que la vamos a dar eso enséñásela enseñásela miren mi gente que fue lo que nos llevamos claro eso como un abanico que lo que está bonita está linda está todo cuál de la otra más bonita mi gente déjenlo saber los comentarios comenten lo cual de lado le gusta más la que nos llevamos la que hicimos miren la hilado ya ustedes saben hay una cuanta más allá arriba la ven que la amola ya durísimo eso se quitan ahí la amola ya traten de desenredarla como ustedes puedan menores no le paren vamos a ver qué es lo que es que hacemos suscríbanse mi gente no olviden comenten los vídeos activo la primera bueno mi gente aquí está el pop y que voló la planta y calla como la ría de una vez vamos a la ría de una vez vamos a la ría de una vez esta se ve que no es muy grande loco hoy de pop y ya sabe que no muy grande mi gente vamos a ver qué es lo que vamos a ver si la traemos qué pasa como ve qué es lo que vamos a ver qué es lo que dale pop y vamos a la ría de esa gente no la quieren meter parece que no están en guiso no está alta esto no la puedes hacer así porque está muy alta de ellos no están como en la ría aparece pero vamos a ver vamos a ver cómo va a ver qué lo que es lo que hay ahí 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 está tirando de nosotros es que está muy arriba la otra la otra está demasiado alto es mi gente una media luna roja con azul le está también no pop y no quiere que se la jorquen la chiquita se sufren de tener los ceros mi gente la chichua chiquita si sufren de tener los ceros para que más uno en alta porque es que sube demasiado y como de lejos y igual que sube tan alto así nosotros abajo y ahí la están metiendo tampoco esto ahora ahí es la vuelta cuidado que recuerda te quedan ahí los ceros es es muy chiquita cuando viene a ver los ceros que tiene la cabeza pop y lajeando mi gente lajeando vamos a ver vamos a ver vamos a ver que lo que vamos a ver que traemos otra y dios mío se van a cerrar loco demasiado duro le voy a llamar al estar en red de la varilla está en red de la varilla que la busquen para ver qué fue lo que traímos déjenla ahí enreda en la varilla ahí está bien además tú la va a romper pop y jala malpaso oye como suena la plantica se loco ten cuidado ten cuidado de mucho cuidado ya y la sacarte eso es eso es eso es que se rompen pop y que se rompen vamos a ver vamos a ver que fue una media luna mi gente como una media luna no burt una media luna fue que traímos déjame ver pop y por la paga pop y vamos a ver vamos a ver que fue lo que traímos mi gente dejen su like suscríbanse comenten el vídeo miren la isla plantica que traímos mi gente está bonita yo sabía que era chiquita lo comí de la con la otra vez ni de la con la que con la otra que no llevamos hoy no sabía que no era tan grande que era chiquita bueno mi gente aquí está el pop y enleando el hilo la de corazón y ahí ustedes saben a cuarta y pop y desenredando el hilo para volar a la planta que nos llevamos a fuera que nos gustó mi gente sé que le estamos dando para arriba pop y está teniendo el hilo poco a poco suscríbanse mi gente no lo olviden comenten los vídeos compártanlo con sus amigos apoyen el contenido desenredando el hilo de a pop y aquí para volar a la plantica no gusto mirenla ahí esa fue la que nos llevamos blanco con negro cuidado que es lo que pop y está terminando en el hilo ahora mi gente para darle para arriba el menor ayudando a pop y aquí no vamos a ver qué es lo que va de barriga hay una hay una por ahí dónde está mirenla ya ni se ve mi gente mirenla ya da el pecado hay pila de brisa una chiquitica que hay por ahí no me chiquita que yo y que lo que tiró de nuevo sigue tirando para arriba de ella misma y eso es lo que no saben dale para arriba pop y que hay brisa aprovecha ahora el pop y le va a ser los frenillos la plantica tratando de volar la planta mi gente vamos a ver qué es lo que a ver si se va cuidado con la cola mi gente ayuden a pop y con la cola ahí eso es la de corazón es salir en un otro y vamos que ya está casi casi allá la de pop y ya se fue la de pop y como va que lo que con la que están en el aire ahora llevando que nos llevamos mirenla ya porque está un poquito lejos pero no le paramos mi gente sí que tenemos que rígale para allá se le suelta hilo no le suelta oh y qué fue pop y pero te la tiene jolgada pop y vámonos vámonos pop y suerte y nada de pop y dale dale que ahí viene la planta dale que ahí vienen ahí vienen ahí vienen esos pop y vamos a ver qué fue lo que traímos mi gente vamos a ver qué fue lo que traímos dale para acá dale para acá ya se rompió la de nosotros parece mi gente se rompió no bulto se rompió pero nada valor le damos para arriba con la otra que fue lo que traímos vamos a ver vamos a ver qué fue lo que traímos vamos a ver jancarlo enséñale jancarlo que fue lo que traímos una chiquitica pero nada valor vamos seguir dándole para arriba no bulto la planta se se rompió mi gente que fue lo que le pasó enséñas a ella ahí mismo para que yo le llegue miren mi gente como se desbarató se rompió fue rota rota no bulto lo que hay que ponerlo como otra funda ahora no es la se desbarató esa la primera que no llevamos se desbarató el menor con la suya cuarta y dile que lo que no bulto bueno mi gente aquí está el pop y volando otra ustedes saben porque están enredadas están enredadas las otras todavía el pop y todavía hay otra y que la molestia de una es a las ya que vamos a darle a toda la que veamos y alta que suben alta es vamos a ver qué es lo que es pop y por la transparente de nosotros apolo está metiendo pop y se enredó de nosotros fue que le dio se fue se fue del habla de nosotros mi gente yo creo que se va a quedar se va a quedar por ahí se le fue un frenillo ahí viene se le fue un frenillo mi gente se le fue un frenillo cuidado trae para acá para ver qué fue lo que se le quitó cuál fue cuáles fueron de los frenillos de la cola eso dale pop y álmala para que la abuela de una vez voló la planta ya mi gente el pop y ya la arreglaron mi gente vamos a ver qué es lo que dice esa hora en lo que se entran las otras para ver si las llamo de una hay es que sale falta como cola pop y no está como loca esa pesa loco esa esa abuela está volando en verdad en verdad porque hay mucha brisa hoy cuantas chichuas no hemos llevado hoy 4 déjame verla mi gente déjame ver porque yo no sé cuántas no hemos llevado enséñala para ver cuéntala para ver yo no sé cuántas no hemos llevado esa es una déjame ver cuéntala así mira esa es una esa no esa no cuenta esa fue la que hicimos nosotros 2 y 3 no hemos llevado 3 entonces si no la llevamos va a ser a 4 si no la llevamos pero está bonita la media luna la media luna también está bonito y la media luna tiene un color de biesa tiene un color heavy no burlo que no se vuelen mi gente oyeron no se vuelen agarren la vamos a ver qué hacemos el pop y a ver si le damos otra pop y que van tres ya los menores la contaron conmigo ya denle me gusta mi gente suscríbanse escriben los comentarios comenten cuidado porque tratan mandando y tú no están entendiendo o pero se le sembró fuego que lo que cuidado pop y que tú sabes que la tuya no tiene mucha cola y da para caer eso vamos a ver si logramos llevándola esa vamos a ver qué es lo que es mi gente si estamos de suerte hoy para ver si nos llevamos esa lajeando haciendo guiso eso es pop y tú la estás riendo para agarrarla esa está muy alta ahí por poquito yo como que no quieren dejársela agarrar pop y hay se enredó la de pop y va a caer pop y va a caer va a caer pop y mira el hilo mira el hilo agarre ese hilo agarre el hilo agarre el hilo agarre el hilo pop y esa esa es la vuelta agárrala no la suerte no la suerte no la suerte pártanle el hilo jala en el hilo si pueden jala en el hilo o pártanle lo que sea nosotros se quedó jala en el hilo si quieren o pártanle lo que quieran no la base déjala volando vamos a seguir eso con ella misma déjala volando déjala volando lo que tienen que cogerle el hilo esa es la vuelta esa es la vuelta lo partieron ya esa es la vuelta jalan y lo le jalaron esa es la vuelta esa es la vuelta yo no sé para qué yo le rían que quede aquí esa es la vuelta menor ahí está todo esa es la vuelta el cuidado cuidado si se va que no se vaya no se vaya esa plantita pop y que lo que es la tuya que fue lo que le dio pop y que yo vi que se enredó se enredó y bajó como un peñón hasta que bajó el hilo loco para abajo mírenla ahí mi gente esa nunca la habíamos volado esa pamparita miren dónde la volamos ahí nos quedamos con ella en el aire los menores la cogieron y se quedan con ella en el aire no bulto a cuarta no la dejen ir no la dejen ir agárrenla no la dejen ir la que nos llevamos llevan cuatro ya no la dejen ir la dejamos volando por ahí mismo mi gente pop y sufre de eso pop y sufre de bajar el hilo para el plato para jalarlo mi gente él la baja durísimo para el plato y le está riendo más ahora vamos a ver si nos mandan otra si aparece en maya ya van cuatro ya allí tanto la que no hemos llevado mi gente no bulto pop y está lajeando tan rápido de nuevo hay como una estrella ahora hay una estrella mi gente no bulto estamos lajeando con una estrella ahora así mismo una estrella negra como con una de que con transparente con negro no bulto y la de nosotros que yo ni la veo pero se va del lado feo la que nos llevamos o ponte la capucha pop y que está cayendo agua está llovinando vamos a tratar de darle a esa antes de que caiga ese aguacero que hay una nube extendida por lo que la manden tan asustada güey nosotros lo que queremos las ya y más que ese bélico que tú tienes no se va de lado se va de lado güey vamos a ver qué es lo que cuando viene a ver que esa no la quieren perder pop y oíste eso no se mete muchacho para ningún lado para ningún lado loco ahora que está lejos loco esa estrella está alta ahí pop y se le enredaste eso se le enredaste ya por arriba ahora trata de empaquetarse la cabeza ahora que tú le enredaste ahora que tú se le enredaste por su hilo de la cabeza ahora ellos lo que no saben que están ya están ya están están arrollados ya ya pop y las halló por donde quieren empaquetar a la no tiene gilet la de nosotros está legal si tuviese tenido gilet lo hubiésemos cortado ahí mismo ya hay de nuevo lo hubiésemos cortado mi gente otra vez se hubiese cortado ahí por no es legal que le dábamos sin gilet a nosotros me gusta traer a la vez como hace un vídeo cortándose la pero otro día porque ahora mismo nosotros lo que estamos en tener muchas chichuas para regalar otra vez otra vueltica vuelven a dar mi gente todavía siguen en la pelea a la obra que te hizo pop y tú nunca había durado tanto lajeando por tu la suerte porque tú se la agarraste fue que ellos no quieren perderla ellos no están como en perderla ellos no están como en perderla no le tiren honda no es brega esa coge obrega para enredarse loco tú crees que esa cola de la buena no se quieren enredar hace rato es que el lado no lo hemos llevado y eso no le hemos apagado para no hay pop y esa era la vuelta que tú tienes que enredarle pop y eso pop y eso al cuidado que se soltaron se soltaron se soltaron se soltaron se clavó la de nosotros mi gente se clavó la de nosotros se soltaron sigue ahí se soltaron vaquenla ustedes mismos con una estrellita hizo que eso no quedara la chichigua ya uno que vaya allá y que no la eche de una vez mirenla ahí mi gente una estrellita lajeando mi gente hay una chiquita ahora volan una chiquita mi gente una media luna chiquita y yo no sé qué es lo que quieren por una valor vamos a seguir lajeando como lajea están lajeando lejísimo mi gente otra hay tres enganchados vamos vamos a ver que hay una chiquita pop y de nosotros está atrás están enredados vamos a ver vamos a ver mi gente hay una estrella ahí que se ve como que bien grande lajeando con nosotros una chiquita también anda por ahí como que cayó la chiquita están enredadas las tres la chiquita como que cayó estamos lajeando con la otra ya arribota mi gente como con una pop y tú sabes lo que tienes que hacer tú lo que tienes que tratar de bajar el hilo para acá lo que tú tienes que bajar el hilo para acá es como tú siempre le hace trata de bajar el lindo para acá pop y sólo cuando tienes que hacer pop y las reales eso pues le cortan la cola y se va a quemar trata trata de bajar la paca para que le agarren el hilo trata de bajar la paca para que le agarren el hilo eso es agarren el hilo agarren el hilo agarren el hilo agarren el hilo de la 2 eso agarren el hilo de la 2 se quemó una se quemó una se nos fue una mi gente no queman una dale dale no importa trata eso agarren el lado ahí eso no queman una mi gente pero traímos dos más no queman una mi gente por agarramos dos más eso esto es la vuelta sólo que tienen que hacer hace rato todo bien que no cambie la de nosotros agarren el hilo y traigan estado para acá tráiganla para calado como ustedes puedan que ya son de nosotros eso es trae la trae la vamos lo que fue lo que traímos pop y déjame besa la chiquita me la chiquita que traímos la vela y la otra no está porque no la jalaron una media luna mi gente miren el hilo como anda por ahí miren esa ya la mangaron los muchachos y lo partí en el hilo ahora la van a jalar eso es lo que vámonos que trajimos dos más y nos queman una pero nada valor eso es pop y lo hiciste bien no importa pop y lo hiciste bien activo activo no bulto cuánto no me llevado cinco y nos quemaron una perdimos una mi gente no me llevó cinco y perdimos bueno mi gente miren el menor donde nos la trae la chichigo aquí no bulto más que fue la otra que no llevamos mira ven señala a la gente que fue el otro que no llevamos aporta como tingui a esa estrella miren mi gente se cerró fue y la arreglaron negantes la ven no bulto nos llevamos sin con el día de hoy no mocharon una valor lo que hay dile pop y valor lo que hay una estrellita cuarta